Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos este domingo 5 de julio a que nos acompañen a una rodada con causa. A los 200K estamos contigo. Una servidora junto con un grupo de talentosos ciclistas sinaloenses, tendremos el reto de recorrer 200 kilómetros desde Culiacán hasta Mazatlán, con el único objetivo de recaudar fondos para tener insumos para nuestros doctores y enfermeras que se la están rifando en esta pandemia, salvando vidas. Para prevenir contagios, seremos un pequeño grupo de ciclistas guardando la debida distancia, pero todos pueden participar desde casa, siguiéndonos en las redes y donando en esta cuenta que aparece en pantalla. Cada peso cuenta. Quiero agradecer a todos los empresarios y a todas las personas que se han acercado y que ya nos están donando. Y si tú quieres ser un donador más, puedes llamarnos y buscarnos al teléfono 6677-131109. Llámanos ya para mayor información. Pedirles como siempre que sigamos con nuestras medidas de higiene y prevención, como lo es el lavado de manos constante, la sana distancia, el uso de cubrebocas. Pero yo los espero este 5 de julio. Nos vemos. Quédate en casa, Sinaloa. 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 Sinaloa.